El Papa, por su parte, promovió un acto de varias religiones, una oración por los difuntos y por los que sufren sobre esto y un eco de esta misma actividad en el Vaticano la tuvimos aquí en la Plaza de Armas de Lima, puesto que usted participó junto a líderes de otras religiones del mundo y algunas sensibilidades espirituales peruanas, hubo algún apu y se usó pututus para hablar sobre temas comunes, en el dolor por los fallecidos, sobre todo en los casos en que los parientes no han podido verlos ni despedirse de ellos. Así es, Fernando. Hemos vivido una experiencia de confluencia y de comunión en la humanidad y en la esperanza de la humanidad. Ha sido una noche muy honda porque nos pudimos entender muy bien, hay un diálogo muy fecundo entre los distintos grupos que integran Religiones por la Paz, que es una asociación que une a todos los grupos religiosos y es abierta, evidentemente. Y esto incide específicamente en fortalecer la espiritualidad con la cual debemos sobrellevar las cosas, ¿no? Esta situación tan difícil solamente se puede, digamos, sobrellevar con una esperanza superhumana, ¿no? Y claro, allí interesa sobre todo los puntos que nos unen a todos, ¿no? Y eso que hoy día todos dicen tenemos que sumar, eso tiene que verse en la plasmación también de las religiones, queremos unirnos y de hecho hemos firmado un compromiso por un mundo más saludable, un mundo más justo y además el trabajo de nuestras distintas asociaciones, grupos, espiritualidades y comunidades religiosas para identificarnos con las necesidades de la gente y acompañarla, ¿no? Mientras tanto, el Papa ha publicado un nuevo libro rápidamente publicado en castellano bajo el título, no de la pandemia, sino la vida después de la pandemia, en donde él sostiene que hay que tomar experiencia de lo que estamos viviendo para diseñar un mundo más saludable y más solidario. Sí, el Santo Padre había hecho varios discursos que en ese texto se recopilan como una fuente, digamos, dada en diversas circunstancias, pero apuntando a lo mismo. El Cardenal Czernig es el que hace el prólogo, es un cardenal recién nombrado, aunque es mayor, pero es un intento de recopilar de forma sintética algo que el Papa ha preocupado siempre, ¿no?, desde que empezó esta pandemia, que es justamente donde va a irlo mañana después, porque él considera que esta pandemia es un signo de la crisis galopante en la que ha entrado el mundo a partir de la exacerbación del sistema económico que descarta y lleva a la gente a una situación de insignificancia total y que le ha planteado muchas cosas, como por ejemplo, cómo van a cumplir las cuarentenas los pobres que no tienen ni techo, ¿no? Esta necesidad de repensar el mundo desde los marginados para restablecer justamente formas nuevas de economía que no piensen en el lucro como el punto fundamental, sino en la persona humana, ¿no?, y en la persona humana y también en la ecología, que es una de las que más sufre anónimamente y que además estaba produciendo como una especie de reacción y la puede seguir produciendo si seguimos con el mismo modo de vivir. En ese sentido es un texto que mira lejos, que ve el horizonte de una esperanza que podemos construir todos y no solos o aislados, sino es una tarea común que todos debemos de pensar responsablemente, ¿no? El Papa, como usted lo ha dicho, hace notar en estos ocho textos publicados por el Instituto Colectivo de la Vida después de la pandemia, que la pandemia castiga de una manera desigual por las condiciones de vida y en particular por las viviendas, pero subraya también que hay un riesgo de empobrecimiento entre las personas porque no hay contactos, porque nos estamos privando del diálogo y de compartir con los demás, por lo menos de manera física, lo cual es una necesidad médica, naturalmente, pero no impide que está planteando un problema al término de dos meses. Así es, el aislamiento social y también la distancia social no implican una distancia humana, al contrario, inclusive se practica en función del bien de los demás. Pero hay una cuestión que hemos desarrollado durante estos siglos, que es el individualismo, ¿no? Y el individualismo lleva a una especie de burla en donde el aislamiento social, que es colaborativo, se ha transformado en una especie de competencia, ¿no? Me decían hace poquito que ya hay personas que tienen preestablecido su delivery de aquí a seis meses. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos pensando en nosotros mismos solamente, ¿por qué no planificamos, por ejemplo, el delivery para los pobres? Que estemos planificando cientos de millones de almuerzos, de comidas, de canastas para repartirlas por medio de voluntarios en el momento en que podamos salir a la calle. Siempre hay un elemento contradictorio. Hemos visto estos meses la grandeza humana de todos los que han entregado su vida, los hemos hasta aplaudido, pero también en lo recóndito de nuestro ser se ha anidado el individualismo que necesitamos superarlo juntos. Y el individualismo nos ha arrinconado a una serie de problemas que normalmente tenemos, complejos, dificultades, historias personales muy contradictorias, que en vez de tratarlas y dialogarlas con los otros, las escondemos y reaccionamos por la herida. Eso es el individualismo, que abruptamente salimos con lo primero que se nos ocurre. Ese es el... Monseñor, permítanos ir a una pausa después de la cual escucharemos palabras pronunciadas por el Papa en el Vaticano y nos hará usted sus comentarios tradicionales a los textos del Evangelio que van a ser leídos mañana en la misa que usted celebrará en la catedral a las 11 de la mañana, pero que celebran todos los sacerdotes en todas las iglesias del mundo. Vamos a una pausa primero. Vemos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula, que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como a un Padre bueno que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Monseñor Castillo, hemos visto y escuchado al Papa esta semana, me parece que en la residencia de Santa Marta, donde Él vive, hablando sobre algo que muchas personas no pueden comprender en nuestra vida de hoy, que es la oración. Y el Papa dijo, surge en el secreto de cada uno. Explíquenos por favor, qué cosa es orar, qué cosa es rezar. Sí, en nuestra vida el ser humano es misterio a sí mismo, porque no se da la vida y tampoco sabe luego qué hay después de la muerte. Y se pregunta, ¿para qué vivir si voy a morir? La pregunta más grande por el sentido de la vida, ¿qué sentido tiene la vida? Es una pregunta no solamente de todos y universal, sino es una cosa inclusive personal, porque uno es misterio para sí mismo, uno mismo se sorprende de sí mismo, va tomando conciencia progresiva. Es que en el fondo nosotros tenemos un tú que está afuera, que es Dios, si quieres tú o los otros, pero hay un tú también en nuestro, hay el otro que hay en mí, con el cual yo dialogo. Antes se decía en Lima que hablar solo era una especie de locura, y siempre hablamos solos, porque hablamos con el otro que todavía no comprendemos. Una cosa es la conciencia, otra cosa es el otro que hay en mí, que es un misterio. Y eso se va descubriendo poco a poco, entrar en lo profundo de ese misterio y expresar lo que sentimos desde lo más hondo, eso es la oración. Y entonces esa oración nos permite encontrarnos con sencillez en lo poco que somos, en los límites que somos, pero simultáneamente en la apertura a mejorar en un mundo en donde hemos nacido abiertos hacia el misterio de todo el ser, de toda la vida, de todo el mundo y finalmente de aquel que es más allá del ser, que es el totalmente otro que es Dios. Y me parece que es importante que esta dimensión interior de la oración la entendamos, porque a partir de ella se confluye en comunidades que oran, como hemos hecho en la celebración del día jueves. Y esto nos supone a todos el abrirnos al espíritu, que es de lo que nos van a hablar las lecturas del día de mañana, el espíritu de la verdad. Antes de hablar sobre estos textos del Evangelio, yo quería que nos diga una palabra sobre una manera particular de orar, que es la de quedarse callados. Dios, porque ese fue el origen de la creación del minuto de silencio, creo que en Portugal a principios del siglo XX, quedarse callados. Y el Papa dijo, quizás oran también los que no profesan ninguna religión. Así es. Y es interesante que nos explique eso. Sí, porque el silencio, por ejemplo, en el silencio somos dados a la vida también, en el silencio del amor de nuestros padres. Y el silencio cuesta, porque es una de las cosas que más cuesta, porque nos remite a lo más profundo de lo que somos. Sin embargo, nos sentimos bien después de ese momento de silencio, porque nos hemos encontrado con el origen, que es un misterio justamente, y el silencio lo expresa perfectamente. Por eso se dice que Dios habla en el silencio, porque en el silencio está presente ese misterio del origen de la vida que nosotros no podemos controlar. Ahora hay la manipulación genética, pero eso no es un problema, es la técnica y otra cosa es el sentido. El sentido es algo que viene, digamos, como un misterio y un don. Y como las cosas gratuitas, ¿no? Se agradece y se viven en el silencio, ¿no? No hay que hacer tantas respuestas, tantas cosas, ¿no? Las cosas sutiles, como decía San Jesuperi, son invisibles los ojos. Y solamente entonces se aceptan, se acogen. Y eso es lo que le falta a veces a un mundo muy ruidoso, en donde hacemos muchas cosas, decimos muchas cosas y no reconocemos la grandeza a la cual estamos llamados, que nos permite sumergirnos justamente en el amor más universal que está presente en todo, ¿no? Yendo, Monseñor, a los textos del Evangelio de la Misa, hay naturalmente una carta de San Pedro, creo que la única carta que ha dejado es San Pedro, pero hay el texto de Juan, donde Jesús conversa con sus discípulos sobre los mandamientos, pero añade algo. Les voy a dar un nuevo defensor, paráclito, ¿no? Que es, dice Jesús, el espíritu de la verdad y que quedará entre ustedes para siempre. Cuéntenos qué cosa es este espíritu de la verdad. Ya, el paráclito no solamente significa defensor o abogado, significa alentador, consejero, animador, propulsor, promotor, ¿no? Tiene diversas maneras de traducirse, porque es un espíritu que acompaña permanentemente en la vida. El espíritu de la verdad, entonces, el espíritu justamente que nos enseña a ser fieles. La palabra verdad en la Biblia no es la misma que la verdad científica, ¿no? Bueno, verdad significa fidelidad, sobre todo en el Evangelio de Juan. Hay un gran estudioso, el padre Lapoteri, que hizo dos tomos enteros sobre la verdad en Juan. Y en ese texto, la cuestión central es que la verdad se hace. La verdad se da testimonio de ella, se va haciendo en la historia. La verdad no es una especie de formulación anquilosa, esa es la formulación de la verdad, que no agota nunca la verdad. Y entonces, se aprende a ser fiel. Por eso es que los cristianos se llaman fieles, porque son las personas que aprenden a ser verdaderos, a hacer verdad lo que prometió el Señor. Cuando dice que hay que cumplir los mandamientos, está diciendo que no es simplemente obedecer ciertas normas. Significa que es el mandato del amor que se va haciendo, aprendiendo a amar en diversas circunstancias. Entonces, el espíritu, la verdad, es un espíritu creativo, para poder ser fiel en circunstancias nuevas. Y entonces, no es una consigna, es una suscitación de formas concretas de vivir y conocer al Señor en distintas circunstancias. Y por lo tanto, es un espíritu abierto y creativo, que se parece mucho a lo que intentamos hacer en circunstancias distintas. Hoy estamos, por ejemplo, en esta, en donde tenemos que repensar la iglesia, tenemos que repensar la vida de la sociedad, ¿no? Tenemos que cambiar de sensibilidad para poder ser atentos a los problemas. Y ahí hay una cosa central que está pasando hoy día, ¿no? Que el espíritu, la verdad, nos debe llevar a reconocer que tenemos que confiar más en los propios pobres para que ellos puedan, desde lo que el espíritu también les inspira a ellos, organizarse mejor para reconstruir todo lo que se ha perdido, ¿no? En especial, las situaciones en donde hay falta de educación, tenemos, es un espíritu educativo en ese sentido, que nos permita, digamos, coger la subjetividad humana y hacer posible que juntos expresemos lo mejor que podamos, compartamos, discutamos, dialoguemos y construyamos desde las bases de la sociedad algo nuevo, ¿no? De acuerdo, señor, muchas gracias por sus explicaciones y para separarnos yo le robaría que ofrezca una bendición a los creyentes que lo escuchan y también a los no creyentes que están pasando por una situación difícil, por tener parientes, tener amigos, tener personas de su entorno enfermas, no poder verlos y también por la terrible preocupación económica que genera la pérdida del empleo y la incertidumbre de lo que va a pasar con las actividades productivas en nuestro país. Padre Santo, con tu espíritu vivificador, inspiranos las iniciativas más adecuadas para realizar actos justos, que los que no tienen trabajo lo recuperen, que quienes pasan hambre sientan que sus hermanos los apoyan y los ayudan y comparten, que quienes tienen y ganan más compartan lo que tienen en forma efectiva y sin ambición. Danos la posibilidad de construir este futuro común, justo, bello, saludable y solidario. Y bendice a todo nuestro pueblo para que unidos tengamos misericordia los unos con los otros y estemos dispuestos a generar un mundo nuevo, distinto al que hemos vivido, en donde el egoísmo no sea el centro, sino la solidaridad, la compañía, la misericordia y la ayuda. Y Dios bendiga a nuestro pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Sintonizaremos su misa mañana a las 11 de la mañana. Y le deseamos a usted y a todos los, naturalmente, miembros de las dioses de Lima, un feliz fin de semana, pese a las circunstancias difíciles que estamos todos viviendo. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Hasta acá, Diálogos de Fe. Sigan en la sintonía de RPP. Confianza por todos los medios.